En este vídeo vamos a ver cómo desbloquear un móvil al que se le ha roto la pantalla. Hace tiempo a mi mujer se le cayó un teléfono, un BQ-Coeris 5, y se le rompió la pantalla. No parecía nada exagerado, pero la parte inferior no funciona. Se ve, pero no se puede utilizar. Y aquí llegó el problema, no podíamos desbloquear el móvil porque la zona del patrón no responde al tacto. Y claro, no podemos acceder al disco duro y sacar las fotos y vídeos que tiene almacenados. He estado mirando muchas opciones para poder sacar las fotos. Cambiar la pantalla, mucho software que rompe patrones, y el método elegido al final, el cable OTG. Cambiar la pantalla en este caso era la opción más cara, porque el recambio de esta no era nada barato. Y como el móvil ya tenía sus años, decidimos cambiarlo por uno nuevo. Como he dicho, miré muchas opciones, y al final la más sencilla con gran diferencia ha sido comprar un cable OTG. Un cablecito de 2€ al que le conectamos el ratón, y con eso podemos marcar el patrón para desbloquearlo, y luego navegar por dentro si queremos. En este caso, como veis, ha sido un OTG hembra. OTG es el acrónimo de On The Go, y es una ampliación de USB 2.0 que permite conectar periféricos USB a nuestro dispositivo. Así que le podemos poner un ratón, un teclado, y simplemente navegar como si fuera un ordenador. El patrón, en este caso lo marcamos, manteniendo apretado el botón de la izquierda. Luego, para navegar por el terminal, abrimos aplicaciones clicando con el botón de la izquierda, y cerramos clicando con el derecho. Todo es muy muy sencillo y útil, porque el OTG también podemos usarlo para móviles que funcionen bien, y conectarle, como hemos dicho, teclados, microscopios digitales, o cualquier otro dispositivo que tengamos. Así que ya sabes, si necesitas desbloquear un móvil con pantalla rota, comprueba si tu móvil acepta OTG y conéctale el ratón. Y eso es todo. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y deja un comentario contándonos tus experiencias.